Buenas noches, estás viendo el Contrapunto del Día en vivo e indirecto por TVPTS. Bueno, como anunciamos esta semana, nuestro canal tiene como principal campaña Abajo el golpe en Honduras. Lo que vamos a escuchar ahora es lo que venimos haciendo todos los días, comunicación telefónica con miembros de la resistencia hondureña. El primero que vamos a escuchar es a Leonel Ramírez, desde la ciudad de Santa Bárbara, en Honduras. Bueno, nosotros venimos ahorita de una reunión con los padres de familia y maestros para tomar una posición nada más y hasta ahorita hemos salido porque la actividad se nos alargó porque los padres de familia tenían que participar poniendo su situación, pero para mañana sí tenemos planificado ya la acción de la toma de carretera y esperar a ver si ya entran el mañana. Han habido paros en Colón, en Progreso, en Soloma, en San Pedro Sula, en Potreríos, y la gente que va para Guasaule, y creo que lo están reprimiendo. Bueno, aquí estamos nosotros en Santa Bárbara, estamos como a unos 400 a 500 kilómetros de distancia, entonces lo que estamos oyendo es las llamadas que hacen por teléfono a una radio que se llama Radio Progreso, y como que ya hay represión para la gente que va a recibir a Mela allá a la frontera. Les disparan a los buses y hay muchos buses que le han punteado sus llantas y no sabemos si hay heridos o muertos. Creemos que ahorita es una incertidumbre, porque todos estamos pensando que la resistencia debe seguir pacífica y lograr a ver si tenemos un apoyo internacional de parte de las Naciones Unidas para que tomen medidas más fuertes para la salida de los golpistas. Pero es una incertidumbre que no podríamos decir. Nosotros tenemos planificadas todas las actividades de mañana, pero no podemos predecir si va a haber represión o va a ser todo pacífico, no sabemos. De eso depende de los planes que tengan los golpistas. Pero sí, de la resistencia sin violencia, esperamos de que se logren los objetivos y estamos preparándonos para largo rato, para seguir en esta actividad. No sabemos qué nos espera mañana. Hay una incertidumbre, porque hay noticias positivas, hay noticias negativas, pero el proyecto de resistencia va a seguir, pase lo que pase y creemos que no haya una resolución momentánea, esto va a seguir, porque el pueblo está indignado y cada día se va aglutinando más gente, se van convenciendo que realmente las grandes pérdidas que van a haber en el país económicamente, porque ahorita se les está pagando a todos los empleados públicos con los ahorros que tienen los mismos maestros. Y creemos que de aquí a septiembre va a haber una crisis económica aguda, porque creemos que en ese tiempo ya no se le va a poder pagar a los maestros, no se le va a poder pagar a los empleados públicos, y entonces va a llegar a agudizarse más la situación de la resistencia. Y pues yo creo que hoy estoy más convencido, más que nunca, que lo que ustedes hacen en Argentina nos llena de valor y esperanzas, pero también hay que acordarse de que este es un laboratorio que están haciendo los gringos con nosotros y los han utilizado en un país de los más pobres de América y creo que esto va a repercutir en toda América Latina y de repente se va a volver cada día más cotidiano los golpes de estados técnicos como los que están dando aquí en Honduras. Y creo que le agradecemos mucho a este pueblo argentino que está pendiente de los acontecimientos en Honduras y creemos que no solamente vamos a necesitar solidaridad de ustedes, sino que también de repente que vengan para Honduras para que conozcan ustedes a fondo la situación que estamos viviendo. Acaba de escuchar a Leonel Ramírez en el informe diario para TVPTS desde Honduras y ahora vas a escuchar a Sara Rosales que nos habla desde Tegucigalpa. Ahorita nos están informando que a partir de las 6 de la tarde comienza el toque de queda en la zona fronteriza porque hay mucha movilización de personas que están apoyando el retorno del presidente José Manuel Celaya Rosales. Están deteniendo los autobuses con las personas que van y algunos que han logrado llegar hasta la frontera con Nicaragua en un sector que se llama Las Manos. Muchos de ellos han sido apresados. Eso es lo que ha ocurrido ahorita. Por la mañana se hizo corte de carretera en la zona norte, en la entrada norte de Tegucigalpa y estuvo muy concurrida y la gente estamos ahorita precisamente haciendo una valoración en el frente para ver cuáles van a ser las acciones porque probablemente tengamos que modificar un poco la estrategia de acuerdo a lo que habíamos planificado. Precisamente por estas últimas situaciones que se están dando porque el toque de queda definitivamente nos inmoviliza y ese es el objetivo de ellos, ¿verdad? El día de ayer, de las 10 a las 12, estuvimos en un plantón en la Embajada Americana, pedimos que nos dejaran ingresar a una comisión para entregar una carta para el señor Barack Obama y nos fue denegada. No pudimos entrar a la Embajada. El paro de 48 horas se dio básicamente en todos los sindicatos del sector público y mañana continúa ese paro. O sea, el paro termina mañana a las 6 de la tarde y comenzó hoy a las 6 de la mañana. Y ha funcionado. Definitivamente ha funcionado y precisamente por eso hay mucha molestia de los golpistas. Otro tema importante es que este día a eso del mediodía en dos comandos policiales se insubordinaron porque no les han hecho efectivo unos pagos que están pendientes. Entonces la policía se puso en huelga de fusiles caídos, le llaman. Y a eso de las 3 de la tarde de hoy otro grupo de los militares que son los que se denominan cobras no aceptan la propuesta que hace la ministra de finanzas en el sentido que tienen que esperar 48 horas para recorrerles el tema del paro y entonces ellos también están apoyando a la policía que está de huelga de brazos caídos lo cual es inédito en el país. Bueno, las perspectivas. Nosotros vemos que tenemos una correlación de fuerzas internas favorables, no obstante que estamos a 26 días de resistencia en donde la gente se está manifestando está motivada por las posibilidades de por lo menos un encuentro con el presidente. Alguna gente no cree que sea posible que el presidente ingrese mañana al país como se ha anunciado en medios internacionales pero sí al menos que hay un encuentro en la frontera entre él y toda la población que está caminando porque la gente se baja la policía la baja en una zona que se llama Zamorano y de ahí hay que caminar un poco más de dos horas para llegar a la frontera. Entonces hay ánimo hay expectativa hay mucha agitación en la población y esto es a nivel nacional no solamente aquí en Tegucidad sino que se están moviendo cantidad de buses de los departamentos hacia la frontera y precisamente por eso el ejército está está deteniendo los buses y acaban de imponer el toque de queda a partir de las seis de la tarde en la zona de la frontera para no permitir el acceso de más gente a ese sector. Y recibimos una comunicación de las compañeras de Pañi Rosas y les enviamos unas fotografías y un mensaje donde les estamos agradeciendo todo el esfuerzo que están realizando y para todas las trabajadoras y trabajadores argentinos les decimos que estamos en pie de lucha y que esa solidaridad de ellos nos da mucha más fuerza para seguir adelante. Bueno, estas son las últimas novedades de lo que está pasando en Honduras en la voz de dos miembros del Frente de Resistencia contra el Golpe mañana en el programa Claves de la Política Internacional vamos a seguir con informes sobre lo que está pasando en Honduras así que no te lo pierdas ahora nos vamos a un corte. Amén. Amén.